Los defensores comunitarios llegaron a nueve poblaciones con las 900 ayudas que envió la Alcaldía de Nobita para ser entregadas a las familias confinadas. Tres días duró la misión humanitaria adelantada por la Defensoría del Pueblo, en la que se entregaron medicamentos y alimentos a nueve comunidades étnicas del Alto y Medio Tamaná, que se encuentran en confinamiento por las acciones de los grupos armados ilegales, de manera particular las restricciones a la movilidad afectuadas por la guerrilla del ELN. Funcionarios de la Regional Chocó, que partieron el pasado miércoles con las ayudas, realizaron verificación, orientación y acompañamiento a la población afectada en este territorio y que además del confinamiento enfrenta situaciones de alto riesgo de desplazamiento. Durante la visita de la Defensoría del Pueblo se pudo escuchar de viva voz el drama que padecen por el asedio del ELN y el Clan del Golfo. Gracias a la misión humanitaria se pudo trasladar a tres enfermos que requerían atención médica urgente a la cabecera municipal de Nobita. También se facilitó la salida de los docentes para que adelantaran sus trámites administrativos y para que pudiesen cobrar sus salarios. Igualmente se logró transportar alimentos para animales de corral que son necesarios para la subsistencia de los habitantes de esta zona. Se pudo evidenciar que continúa el alto riesgo para las comunidades por la presencia de minas antipersonas que han sido instaladas por grupos armados ilegales como el ELN y las Autodefensas Gaitanellistas de Colombia, que han causado cinco accidentes en lo corrido del año. Al respecto, la Fuerza Pública ha realizado desactivación de varios artefactos explosivos. Ante la grave situación humanitaria que se pudo evidenciar, se plantea adelantar nuevas misiones ante la persistencia del confinamiento por las amenazas de integrantes de la guerrilla del ELN, lo que genera temor en los habitantes de esta zona del departamento del Choc. La Defensoría del Pueblo insiste en el pedido de la guerrilla del ELN y a las Autodefensas Gaitanellistas de Colombia para que respeten los derechos de las comunidades en el territorio y permitir el libre tránsito de la población civil, asimismo para que cesen sus acciones contra la comunidad de Nobita, además para que se respete el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En Nobita, las autoridades realizaron un comité de justicia transicional para evaluar la forma de cómo se atenderán a las cerca de 5.000 personas víctimas del conflicto armado que necesitan atención en salud y acceso a la educación.